Buenos días, gracias a los medios por encontrarse en estos momentos acompañándonos en esta rueda de prensa que se da desde la Delegación de Igualdad. La rueda de prensa es con motivo del Orgullo Serrano de este año, el 2024. Vamos a presentar la undécima edición del Orgullo Serrano que se llevará a cabo desde el 27 de mayo al 9 de junio en los municipios de la Sierra de Cádiz. Concretamente, en Arcos de la Frontera se llevará a cabo el martes 4 de junio la izada de la bandera a las diez y media en Gédula y posteriormente aquí en la rotonda del Burger King se llevará a cabo el izado de la bandera. Y ese día posteriormente, el sábado 8 de junio, llevaremos a cabo lo que es la marcha reivindicativa a las siete de la tarde desde Calle Nueva hasta el Paseo de Andalucía recorriendo las calles de Arcos al ritmo de la batucada jalearte. Posteriormente, a las 20.45, a las nueve menos cuartos se llevará a cabo en el paseo la lectura del manifiesto y el pregón. Bajo el lema, saca tu esencia, brilla con orgullo. Desde la Delegación de Igualdad apoyamos este tipo de reivindicaciones del orgullo del colectivo LGTBI y entendemos que no solo tiene que haber lo que es esta marcha reivindicativa, sino que también nosotros esta vez hemos apostado por lo que es la sensibilización y la concienciación. Llevamos a cabo la semana pasada en el cine de Arcos la película Te estoy llamando locamente que era para explicar un poco el por qué se llevan a cabo estas marchas una vez al año correspondiendo con lo que es el orgullo. Basamos en un cineforum en el cual explicamos que esta marcha, sus inicios vienen en la ley de peligrosidad social y rehabilitación que sustituía a las de los vagos y maleantes y fue una lucha para abolir un articulado en el cual entendían que en ese núcleo de personas estaban los homosexuales por lo que era su punto de vista con respecto a lo que es la sexualidad. En fin, en definitiva, ellos lucharon y consiguieron abolir ese articulado y que ya no se llevara más esa escarcelación. Nosotros hicimos esta jornada de sensibilización a fin de saber y concretar el por qué se hace todos los años esta marcha reivindicativa. Nosotros apoyamos lo que es una provincia abierta y en toda la Sierra de Cádiz que no haya ningún tipo de acoso ni de discriminación y, nada, invitamos a los vecinos y vecinas para que este día nos acompañen. Conmigo está en este momento el presidente de la Asociación Delta, Miguel Orellana, y el alcalde que va a terminar con esta rueda de prensa. Muchas gracias. Simplemente también agradecer a la delegación de festejo que ha apoyado también todo y esta marcha con distintos actos. Que se me habían pasado a decir los agradecimientos. Bueno, primero que nada, dar gracias a los medios por acudir a esta convocatoria. Importante también para difundir nuestras actividades. Llega junio, llega el mes reivindicativo por excelencia para el colectivo LGTB y aquí en la Sierra de Cádiz nos quedamos atrás en esos actos que venimos haciéndolo desde el año 2014 con el primer Orgullo Serrano. Y este año, en la decimoprimera edición, pues... Un décimo edición, pues volvemos otra vez a realizar estos actos. Este año venimos con el lema Saca tu esencia, brilla con orgullo, que lo que pretendemos con este lema es que no nos ocultemos más, no tengamos miedo a ser como nosotros querramos ser, amar libremente y a ser y expresarnos como queramos. Y creo que en los pueblos es importante también que marquemos esto porque todavía existen discriminaciones y existen situaciones desagradables para el colectivo LGTB. Y por eso cada año en la Asociación Delta LGTBQ de la Sierra de Cádiz organizamos el Orgullo Serrano, aparte de, como ha dicho también la delegada María José, pues realizamos otro tipo de actividades. Como también, como ha dicho la película, que también fue... Es importante para que la gente, los ciudadanos y ciudadanas, nos entiendan por qué surgió el Orgullo Serrano y no se quede como una simple fiesta, porque a través de estos eventos hay una reivindicación importante. Y como cada año, pues, alizamos las banderas LGTB por todos los municipios y aquí en Arco lo hacemos el martes 4 de junio, que empezamos la jornada en la delegación de GEDU, alizando allí la bandera a las diez y media de la mañana y después la rotonda en Arco de la Frontera a las doce. Y ya el día clave y para terminar ya lo que viene siendo el Orgullo Serrano, a las dos semanas en las que estamos recorriendo la sierra, pues el sábado 8 empezamos la jornada con la marcha reivindicativa desde Calle Nueva, que tendremos el Tren de la Degresidad, que el Tren de la Degresidad es, como hemos llamado, al tren turístico de Arco, que ya es un emblema de la ciudad, y así con la batucada jalearte recorriendo las calles de Arco hasta llegar al paseo. Y en el paseo haremos la lectura del manifiesto, que es nuestra declaración de intenciones, en la que queremos llegar a todas las personas, cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros objetivos de este evento. Y ya después, la marcha posteriormente a la lectura, pues se llevará a cabo el pregón a cargo de Samantha Valentin, una drag gaditana muy conocida, que nos contará sus vivencias también en el mundo drag, que también han tenido en plan tropezones y demás. Y después, ya cuando termine el pregón, pues ya empezarán un poco las actuaciones, que era la actuación de la Susi, y después terminando con el DJ Erick López. Y nada, yo desde aquí invitar a la ciudadanía de Arco de las Fronteras, de la Sierra de Cádiz en general, de que acudan a estos actos, que es importante para reivindicar y hacer reflexión sobre el colectivo LGTB y todo lo que ha tenido que pasar el colectivo para llegar a nuestros días. Como la película que vio, que se llevó a los locales locamente, se perseguía a través de la ley vagos y maleantos de peligrosidad sexual. Y eso es lo que hemos querido en todo momento el colectivo, de que cese las discriminaciones, tanto verbales e incluso físicas, y que nos respete la forma de ser y nuestra forma de amar. Y creo que con una fiesta así que celebramos la diversidad, es un buen momento para que todos también nos unamos para una sierra de Cádiz y un Arco de las Fronteras más libre y diverso. Y nada, y si queréis algún tipo de información, pues más información, pues están en nuestras redes sociales, Asociación Delta. Y nada, ya doy paso a… Muy bien, muchas gracias, Miguel, gracias, delegada, gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta nueva convocatoria. Para mí, como alcalde, es un orgullo, que duda cabe, pues estar en la presentación de este cartel de la onceava edición del Orgullo Serrano, una celebración que refleja el compromiso de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de la sierra de Cádiz, pues con el colectivo LGTBIQ+, y quiero agradecer a la Asociación Delta por tomar esta iniciativa y la comisión organizadora de este evento por hacer de Arco de las Fronteras un lugar de referencia y el escenario para defender estos derechos y para hacer un lugar de inclusión social. Lo que venimos a decir con esta marcha, como comentaba antes, pues el presidente de Delta no es ni más ni menos que una proclamación de la libertad, de la libertad de elegir de cada persona, de cada individuo, para poder libremente elegir, pues, a quién quiere, a quién ama, sin tener ningún tipo de discriminación por los que puedan estar alrededor. Gracias a Dios, creo que se han dado pasos históricos muy importantes, pero todavía hay muchos pasos más que dar para llegar a esa igualdad definitivamente, y que no tengamos que estar, pues, mirando a quién ama a uno y a quién ama a otro, porque al fin y al cabo, como siempre digo, la libertad es uno de los valores más importantes que tenemos que tener en nuestra condición diaria como personas. Y yo os felicito personalmente por esa valentía, porque han habido años muy duros en los que habéis tenido que defenderos contra, bueno, contra una sociedad que no estaba preparada para asumir la condición sexual de cada uno, que fuera diferente o diferente a la que tenían en este momento, y hoy que tenemos los derechos, pues, mucho más avanzados y más conseguidos, tenemos que consolidarlo, mejorarlo, para poder llegar a un estatus igualitario de una vez por todas. Mi felicitación como alcalde, insisto, Miguel, como presidente de Delta, por organizar este evento en nuestro pueblo, y me gustaría invitar a todos nuestros vecinos y vecinas cercos de la frontera a que participen, porque esta lucha por los derechos, por la igualdad, por la libertad, es un trabajo de todos, no es un trabajo tan solo del colectivo, y la concienciación social tiene que pasar también al trabajo en la calle, a la visibilización, y a decir que aquí somos todos absolutamente iguales. Por mi parte, muchísimas gracias, y si Dios quiere, pues, nos vemos en la marcha. Gracias.